¡Vamos a conversar entonces con los técnicos de la Universidad de San Martín el día de hoy para que nos cuenten, nos digan cuál ha sido la lectura de este partido. 1-0 se ganó, primera fecha del torneo Copa M91 en su novena edición. ¿Cuál es tu nombre? Wilmer Cáceres. Es técnico también de la Universidad de San Martín. Así es. ¿Y el tuyo? Paúl Arana. También es técnico, ¿cierto? Correcto, vamos a conversar. ¿Cómo viste? ¿Cuál es tu apreciación de este encuentro? Se dio lo que habíamos entrenado en nuestras jueves. Nosotros los característicos de esta categoría, porque esta sede también es nueva, se ha dado en el partido, se ha plasmado. ¿Piensas que lo que se trabajó durante la semana, los chicos han cumplido? Sí, lo hemos cumplido, lo hemos cumplido, pero tenemos que perfeccionar y seguro se van a ir dando partidos tras partidos. Yo creo que sí, a medida que se va desarrollando este torneo, yo creo que los chicos van a plasmar todo lo aprendido durante la semana. Vamos a conversar también con el otro técnico de la Universidad de San Martín. ¿Cuál es tu nombre? Paúl Arana. ¿Cómo viste el encuentro el día de hoy? Bien, en general el equipo muy bien. El triunfo ha sido justo y necesario. Justo y necesario, sí, pero justo porque dominamos el partido. Todo el tiempo jugado y nada, seguir mejorando día a día, ellos siguen formándose y ojalá sigamos por ese camino. Correcto, felicitarles una vez más a los técnicos de la Universidad de San Martín, categoría 2004-2005. Vamos a conversar con los protagonistas de este encuentro, ganar uno por cero, mínima diferencia. Y organizando, como los profes nos dicen siempre, con las palabras de Dios. Correcto, muy sentidas tus palabras. Yo creo que trabajar en base también a la educación, la parte religiosa es importante. Como personas para que vayan estos chicos, porque son jóvenes, son menores, que tienen que ir aprendiendo no solamente a practicar el fútbol o el deporte, sino también la educación y valores no pueden estar. Wilmer, ¿el tuyo? Soy yo. Ok. Mauricio. ¿Ya eres padre de familia? Ah, porque tienes una familia. Brian. Brian. Muy bien. Están bien en los estudios ustedes, ¿no? Sí. Yo creo que es importante señalar que estos niños, porque son niños realmente de categoría 2004, 13 años, ¿cierto? 13 años, 12 años. Lo cierto es que están practicando el fútbol, el deporte. Pedro Lizarra reportó para ustedes, la categoría 2006-2007 se impuso, Academia Unión Castilla del Rima 2x0, a la Academia La Poquita, vamos a solamente practicar el fútbol, el deporte, sino también la educación y valores no pueden estar. El deporte rey. Pedro Lizarra reportó para ustedes. Con estos chicos, no es por nada, pero... Planteo, ¿no te hiciste presente con el gol? Ok. ¿Tu nombre? Wilmer. Wilmer, ¿el tuyo? Soy yo. Ok. Mauricio. ¿Ya eres padre de familia? Ah, porque tienes una amiguita. Brian. Brian. Muy bien. Están bien en los estudios ustedes, ¿no? Sí. Yo creo que es importante señalar que estos niños, porque son niños realmente de categoría 2004, 13 años, ¿cierto? 13 años, 12 años. Lo cierto es que están practicando el fútbol, el deporte rey. Pedro Lizarra reportó para ustedes. Deportes. Adelante, estudios. Hoy, Instituto Educativa, Mariano Melgal, para Central Deportes. Adelante, estudios. Adelante, estudios. Gracias, estudios. Gracias por ver el video.